una verdadera zona de guerra la viven su lila fucsia guillén y víctor arauz que se puso más fuerte el fin de semana la chica reality y el actor han tenido inconvenientes de conocimiento público por bromas y opiniones que empezaron el pasado mes de septiembre fue un chiste que fue sacado de contexto y que es terrible que más bien ella haga amenazas o algo así porque realmente yo personalmente no tengo nada en contra de ella el objetivo nunca es ofender o burlarnos mucho menos una enfermedad el último problema que se viralizó en redes fue un altercado en el que supuestamente el hijo de 16 años de su ley volvió a víctor arauz afuera de un restaurante la propia fucsia compartió en sus historias de instagram cuando se encontraron con el actor en el mismo sitio el rechazado luego de eso la fucsia la noche de ayer dijo que iba a realizar un en vivo para contar toda su verdad decirle a mis seguidores porque la verdad las otras personas que hablen y que digan no me interesa les voy a aclarar lo que pasó ayer fui burla de nuevo y mi hijo tuvo que reaccionar así que yo no soy burla de nadie lo encaré le dije para que a ver lo que él decía para ver que me decía ay mira estás loca ándate para allá ándate bueno me fui me senté en un lugar que me querían poner al lado de él y dije que no me senté y el señor se reía y se reía y me hacía mofa y se reía y se reía y ahí sí yo grité lárgate porque se paró que hice seguirlo lo seguí que hice no lo toqué no lo toqué le eché agua no voy a mentir le eché agua porque me hizo mofa atrás venía mi hijo y cuando yo iba caminando atrás de él viene mi hijo y le pega sin embargo luego de esto víctor arauz ha decidido no pronunciarse porque este caso lo llevará a instancias legales para en contacto soy evelyn vanessa calderón no